Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Luengo Cril, abogado del exgobernador Granier. Eduardo Luengo Cril, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, buen día, ¿cómo estás? En primer lugar, ¿cuál es la situación médica de Andrés Granier? La situación médica es... Hemos estado delicado, sufriendo presión alta, ha tenido arritmias, y esto ha obligado a tener que practicarle una revisión por medio del biólogo, dictaminó el miércoles que necesitaba estar en un hospital para ser atendido en caso de una crisis que era altamente posible que pudiera surgir en cualquier momento. Eduardo, no quitan el dedo del renglón de cualquier forma, lo quieren en Tabasco, y bueno, pues esperan que se recupere para que sea trasladado allá a esa entidad. Lupita, no hay duda, el juez que libró la orden de aprehensión tiene jurisdicción en Tabasco, y ordenó que fuera recluido en la cárcel de la ciudad de Villahermosa. Y para ello hemos promovido un amparo en contra de los jueces locales de la ciudad de Villahermosa y otras autoridades en el DF, así como la Progresión de la República, para saber si existe una orden de aprehensión local en contra del químico Granier, y esto lo sabremos en los próximos días. Eduardo, ¿cómo ves las perspectivas jurídicas para Andrés Granier en los próximos meses? Parece que hay, pues, fundamentalmente un intento por detenerlo por una cosa o por otra, pero no parece que sea algo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. No, no va a desaparecer. El gobernador ha realizado todo tipo de eventos y pareciera que en gran medida su ejercicio de gobierno está basando en la acusación al químico Granier. Así lo ha hecho durante más de seis meses. La realidad es que por parte del Estado durante seis meses nunca se ha visto una acción legal, penal, concreta, en donde se le pretenda sin caer una responsabilidad por estos miles de millones de pesos que ha venido denunciando el señor gobernador. Creemos que ahora con la acción legal que realizó el gobierno federal a través de la propia General de la República y que los jueces federales confirmaron con autos de forma de prisión, estará más relajada la acusación del gobierno local. Por relajada quiero decir que sentirán que teniendo un candado con las acusaciones federales, la acusación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que tendría más fuerza, así es que no tenemos problema en tener conocimiento de esta orden que seguramente existe y que está guardada por parte del gobierno local para que una vez que se ha trasladado, la den a conocer. Por eso este amparo que refiero yo hace un momento. ¿Cómo está el químico de ánimo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Muy decaído y sobre todo preocupado porque él anunció claramente que quería venir a México y vino sin amparo precisamente para enfrentar estas acusaciones del gobernador y tener una oportunidad en un ámbito de equilibrio y de justicia sin maniobras y poder aclarar su ajeneidad a las acusaciones que le formuló el gobernador. ¿Te parece, Eduardo, que fue un error que regresara a México sin ese amparo? Mire, fue una decisión personal de él, supo, que permaneciendo en el extranjero, en caso de que existiera una acusación se podría extraditar y solamente podría ser acusado por aquella acusación por la que se hubiera autorizado la extradición y no un sinfín de acusaciones como pueden darse ahora. Lo supo, quiso venir precisamente porque está convencido de que no participó en ningún saqueo ni en ninguna actividad delictuosa en contra del patrimonio del Estado de Tabasco. Bueno, lo estaban acusando incluso hasta de desvío de pensiones alimenticias, ¿no? Sí, sí, bueno, todos los meses o todas las semanas nos enteramos de nuevas acusaciones. Pero lo cierto es que nunca hemos visto ninguna, ni mucho menos que esté probada. Pues, Eduardo Luengo Cril, abogado de Andrés Granier, estaremos al pendiente de la situación jurídica y también la de salud de tu cliente, de tu defendido, y pues estaremos al pendiente de mucha atención, no solamente nuestra, sino, lo entiendo, de toda la población de nuestro país. Muchas gracias a ti, señor, y a ti, Lupita. Gracias a ti, Eduardo. Muy buenos días. Eduardo Luengo Cril, abogado de Andrés Granier.